Hola, soy Raquel Zinca y te cuento en tres minutos lo más destacado del ámbito internacional. Es miércoles 2 de febrero de 2022. GMT, un podcast de la Agencia F. Estados Unidos y Rusia retomaron este martes el diálogo directo, aunque sirvió para poco más que reiterar sus diferencias. Una novedad, las primeras declaraciones del presidente ruso Vladimir Putin sobre la crisis de Ucrania en más de un mes. En ellas acusó a Estados Unidos, también a la OTAN, de ignorar las principales preocupaciones rusas en materia de seguridad. Y mientras tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunciaba que ha firmado un decreto para aumentar el número de efectivos del ejército ucraniano de 250.000 hasta 350.000. hombres. Este decreto no es porque pronto pueda haber una guerra, eso se lo digo a todos. Este decreto es para que pronto y en el futuro haya paz. La Organización Mundial de la Salud ha llamado la atención sobre el aumento de muertes por COVID-19 que se ha registrado a nivel global en las últimas cuatro semanas. Advierte de que la variante Omicron todavía no ha alcanzado su pico, por lo que considera prematuro que haya países que planeen levantar incluso todas las medidas de prevención al mismo tiempo. En las últimas diez semanas se han registrado 90 millones de nuevos casos confirmados de COVID-19, más que en todo 2020, y esta tendencia se ha empezado a reflejar en los fallecimientos. Hoy, por cierto, estaremos muy pendientes del primer ministro británico Boris Johnson. Se somete a una nueva sesión de control parlamentaria. Lo hace tras la publicación del informe sobre las fiestas en Downing Street, que ha provocado virulentas críticas de la oposición e incluso de diputados de su propio partido. La exministra afgana de Asuntos de la Mujer, Sima Samar, se encuentra en Bruselas. Allí ha afirmado que las mujeres de su país, sin acceso a una educación igual que la de los hombres y con restricciones a su participación en la vida pública, seguirán luchando por sus derechos y por proteger, decía, su dignidad en las circunstancias más difíciles. Las mujeres en Afganistán son fuertes y valientes, decía la exministra afgana de Asuntos de la Mujer. Y acabamos, ya te cuento. El Papa ha invitado a las religiosas a luchar cuando en algunos casos son injustamente tratadas, incluso dentro de la Iglesia. Lo ha dicho en el videomensaje con las intenciones de oración para el mes de febrero, que fue publicado ayer. Los invito a luchar cuando en algunos casos son injustamente tratadas, incluso dentro de la Iglesia, cuando su servicio, que es tan grande, se los reduce a servidumbre, y a veces por hombres de la Iglesia. Ya me voy, no te olvides de suscribirte a este podcast. Gracias por escucharme y hasta mañana. GMT, un podcast de la Agencia F.